Es responsabilidad de todos poder hacer algo para prevenir y bueno, la única forma que tenemos de prevenir es hablando es hablando, es obteniendo información para saber qué hacer en aquellos casos donde hay riesgo de suicidio y bueno, como decía, es responsabilidad de todos y bueno, en nuestro caso hemos tenido el grupo de ayudas personas que no son profesionales pero que han pasado por alguna situación puntual y entre ellos mismos se han dado herramientas, han podido salir adelante ellos mismos han ido a los talleres y justamente entre ellos se han dado contención en esos momentos que han sido difíciles para el grupo entonces bueno, también la importancia de estos espacios, de promoción de salud mental también de saber pedir ayuda cuando lo necesitamos entonces bueno, los invitamos a esta instancia para que puedan obtener herramientas Bueno, muchas gracias a todos por estar a la Junta Departamental por la declaración que nos ha otorgado y también a toda la prensa, como decía Ernesto siempre han estado abiertos a la comunicación, a informar es abierto a todo público el seminario pueden ir todas las personas que deseen siempre han sido abiertas las charlas así que también este seminario en esta instancia también también decirles que nosotros formamos parte de la mesa de prevención de suicidio a nivel departamental y también formamos parte de una red de recursos comunitarios que ahí está todas las instituciones que trabajan también en la prevención de adicciones así que no estamos solos no solamente es Proyecto Puente sino un montón de otras instituciones que trabajan en la prevención también de la salud mental porque también prevenir el tema de las adicciones también es prevenir la salud mental de los jóvenes y adultos así que muy agradecido por el gesto de la Junta por el gesto de Alicia en este caso y de Andrés que tuvieron esa sensibilidad de poner sobre la mesa y en las autoridades este tema tan sensible y tacuarembó que de verdad nos duele mucho las cifras que tenemos y somos siempre una gota en el océano como digo yo pero es esa gotita que todas las veces con el tiempo ha ido como haciendo círculos concéntricos que se van generando y van abriéndose y muchas personas se van acercando y también se animan a hablar del tema a compartir con sus amigos mucha gente joven que se acerca también que antes no era así últimamente lo está pasando y eso es también porque ustedes los comunicadores lo han hecho posible sin ustedes nosotros no podíamos comunicar esto entonces para nosotros es muy importante y en este lugar tan importante también para la sociedad, la Junta nos parece que es de relevancia pues agradecerles y por último decirles que un compromiso de todos ya lo dijo María es un compromiso de todas las instituciones de todas las personas de cada uno de nosotros en el lugar donde está muchas gracias